Bienvenidos a este nuevo podcast de la serie Éxito Universitario. Aquí estamos con mi amigo Teo Skaki. Hola a todos. Él es el instructor del Centro de Madrid y estamos aquí hoy para hablar a nuestros amigos de un tema muy, muy importante que quizás no está totalmente dentro de la universidad, pero es muy, muy importante para cada uno de nuestros amigos universitarios. O sea, cómo se aprende un idioma extranjero. O sea, el método perfecto para aprender un idioma extranjero. Nadie mejor que tú puede explicarlo. Luego nuestros amigos entenderán por qué. Nadie mejor que tú, cuéntanos un poco. Muy bien, entonces, empiezo diciendo que cuando tú, la base teórica de nuestro método, que además yo tengo el gran honor de poder decir que soy uno de los primeros a haber aplicado este método, creado por una persona increíble, no sé si lo conoces, se llama Giacomo Navone. Es un idiota. Sí, sí. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la premisa a esta manera de aprender un idioma? La premisa es que aprende mejor un idioma extranjero. Una persona que se apunta a una academia, ahora no para hablar mal de la academia para nada, pero, justo hablando del método de la manera, aprende más un idioma extranjero. La gente lo entenderá sola. Una persona que se apunta a una academia y hace inglés, por ejemplo, dos horas a la semana durante seis meses, un año incluso, un año hacemos, o una persona que va al extranjero durante seis meses. ¿Quién aprende mejor un idioma? ¿La persona que hace un año de academia, dos horas a la semana, o la persona que va seis meses al extranjero? Obviamente. Creo que la respuesta de todo el mundo va a ser quien va al extranjero. ¿Por qué? Un primer principio súper importante es que hace una full immersion. Es decir, hace una inmersión total en aquel idioma. Entonces, quizás la persona que hace la academia durante un año, dos horas a la semana, a nivel de horas suma más horas de estudio que la persona que ha ido al extranjero de estudio. Yo pienso con sinceridad que una persona que estudia, que va dos veces a la semana a una academia, y hace dos horas y dos horas, cuatro horas a la semana durante un año o nueve meses en una academia, habla menos bien o entiende menos bien respecto a una persona que ha ido un mes al extranjero, o dos meses al extranjero. O sea, la diferencia es enorme, es inmensa. Porque el problema es que estamos acostumbrados a aprender un idioma a través de un libro, y nada contra los libros. Yo he escrito varios libros sobre aprender un idioma, pero la verdad es que es la base. Es como aprender a nadar de un libro. Te puede dar una idea y luego, pero tú tienes que ir al campo, tienes que poner en práctica bien todo lo que has hecho, y hay unas cuantas cosas que ahora explicaremos que tienes que hacer paso a paso para llegar a aquel nivel. Hay gente que lo hace poco a poco, entonces hablo dos o cuatro horas a la semana inglés, pero todo el resto del tiempo mi mente está totalmente enfocada en otro idioma, en otros idiomas, entonces me confundo con más facilidad, me olvido con más facilidad, no tengo una estrategia para mantener el recuerdo a largo plazo, entonces pierdo un montón de informaciones. Y todo esto realmente da la percepción a la gente que aprender un idioma extranjero sea muy difícil, pero muy, muy difícil, porque uno de los problemas que veo es que la gente a veces tampoco empieza, o empieza un poco, sabes, a jugar con una app ahora de inglés, Babel o cualquier otra app, y después de un tiempo lo deja, pero porque ya empieza con el pensamiento, lo he estudiado a la ESO, lo he estudiado al bachillerato, lo he estudiado a la universidad, y aún no hablo perfectamente inglés, y la verdad es que probablemente es muy difícil, luego yo no tengo, sabes, las características, o sea, hay alguien que sabe aprender los idiomas y hay alguien que no sabe hacerlo, ¿no? No es un talento mío, no se me da bien a mí. Exacto, pero es un talento, no se me da bien a mí. Lo comprimes todo en poco tiempo, siempre aprendemos mejor. De hecho, es uno de los principios del curso Ginius. También vale con los idiomas, a menos que tú no vayas a Inglaterra y te juntes con españoles. No, claro. Con italianos, si tú vas al extranjero. Estás siempre con tus amigos y habláis vuestros idiomas. Este principio no vale en este caso, pero si no, sí. Y la segunda idea muy importante, por lo cual aprende más una persona que va al extranjero respecto a una persona que hace una academia, ¿cuál es? En mi opinión, que hace, aplica un principio deontológico, metafísico, que es el principio de tirarse a la pistola. ¿Qué quiero decir con esta cosa? Que en lugar de aprender la grammatica más profunda, más precisa, más complicada, ¿en qué se enfoca? Chicos, tengo que hablar, tengo que hacerme entender. Así que, ¿qué es lo que hago? ¿Qué necesito? Estas palabras. Bien. Esta regla gramatical, esta... Sí, sí, los fundamentales. Los fundamentos para alcanzar o incluso superar Tarzan, el nivel Tarzan, para cómo hablar aquel idioma. Ok. Entonces, porque mucha gente pierde tiempo y se desmotiva cuando aprende un idioma porque enfoca su estudio, perde su tiempo o malgasta su tiempo en aprender muchos detalles en vez de enfocarse en lo primordial, para lo más básico, para aprender un idioma. Porque en cuanto tú ves que en poco tiempo chapurreas el idioma, te haces entender, eso cosa te motiva. Sí, sí. El resultado concreto que tú alcanzas y que te dice, tío, se puede. Y no solo. He mejorado. Cuando llegues, es más difícil llegar a este nivel y hacer esto al primer paso, que luego, cuando estoy aquí y puedo más o menos hablar, el margen de crecimiento es muy rápido. Porque obviamente empiezo a hablar y puedo hacerlo y puedo corregirme mucho más rápidamente y mi nivel de idioma crece super rápido. De hecho, es lo mismo que nos pasó a nosotros dos con el español cuando llegamos aquí hace seis años y poco más. Nosotros hicimos lo mismo. Aprendimos con las técnicas de memoria que enseñamos en el curso Genius, por ejemplo, aprendimos 700 palabras en dos días. Sí. Ok. Un sábado y un domingo de locura. Un sábado y un domingo de full immersion y aprendimos 700 palabras en dos días. Aprendidas muy bien. Entonces, con técnicas de memoria. Porque de las 700 palabras que sabíamos, te acuerdas también tú seguro, que el lunes, el día después, entonces, nos interrogaron y de los 12 que éramos, yo me acuerdo que dos de nosotros fallamos dos palabras, pero en la escritura, ni siquiera en la pronunciación. Solo en la escritura, cómo se escribían. Entonces, significa que 700 las tenemos. Todo esto nació, no sé si te acuerdas. Perfectamente. Qué rápido posible hemos llegado aquí, queremos dar cursos y tenemos que empezar a hablar español y estamos yendo demasiado lento. después de 4 días, de 5 días, era el viernes habíamos empezado el lunes le digo, no, nosotros tenemos otras capacidades ok, entonces así no va bien y ella me dice, no, no, así se hace ¿por qué? y me trata un poco así clásico italiano claro, sí, que quieren todo y enseguida saltar las cosas le digo, no, 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 tú no entiendes tú me tienes que enseñar enseguida cómo se construyen las frases presente, pasado y futuro porque nosotros podemos construir todo eso y le digo, ella, no consigo convencerla y le digo, vale, ¿qué tendríamos que hacer para convenceros que nosotros no somos vuestros clientes habituales? ella me mira, ¿sabes? con una cara de reto y abre el cajón, saca afuera esta lista de 700 palabras y me lo pone ahí, nosotros no hablábamos ni una palabra en español me lo pone ahí y me dice, ok, era viernes por la tarde, y me dice, ok si el lunes todos vosotros conocéis todas estas 700 palabras podemos elegir vosotros cómo hacerlo como decir, imposible, ¿no? todo esto y llegamos el lunes, obviamente después del sábado y domingo de estudio con todas las palabras perfectamente memorizadas y ellos han empezado a enseñarnos el español con nuestro método y no con el suyo y esto fue bastante importante para nosotros porque dos semanas después estábamos dando presentaciones de nuestro curso Genius aquí en España y después de 46 días desde el día donde llegamos estábamos dando nuestro primer curso sí tú ya dices en 46 días para impartir un curso para trabajar en un trabajo de comunicación en otro idioma cuatro semanas para empezar a presentar el curso entonces también ha digamos ha conseguido el objetivo de gente que se apuntara al curso claro claramente pero al final de las 700 palabras de español no teníamos este nivel no claramente fue el empiezo fue el desencadenante fue aquella cosa que nos ayudó a entiendo mucho más enseguida o sé expresarme mucho más enseguida sí, sí es el desencadenante motivador que te permite de de llegar de verdad a hablar un idioma en un tiempo record que no es record en mi opinión no, no, no en verdad no estoy aquí para hacer el clásico italiano no, chulo porque es una cosa que todo el mundo puede sí, sí es subrayado que éramos 12 12 sobre 12 que sabemos las técnicas en conseguir este resultado no 6 sobre 12 12 sobre 12 ok entonces, primera cosa aprendo muchas palabras sí entonces ahora os contaría lo que yo hice porque lo español bien ¿no? pero claro me puse a aprender francés porque la razón que me movió me empujó tú la sabes es el hecho que yo que quería decir chicos aprender gente aprender idiomas es más fácil lo que se cree sí pero yo lo hice con el español y la gente solía decirme sí pero tú el español ya lo sabías no los españoles y los italianos son similares son similares pero tú vives aquí y entonces es más fácil con el inglés porque también yo usé las técnicas de memoria para aprender vocabulario de inglés que yo ya sabía pero para subir mi nivel y fue brutal porque yo vi que después de dos semanas memorizando el vocabulario añadiendo nivel a mi nivel yo hablaba diferente de hace dos semanas antes fue estupendo pero la gente me decía sí pero tú ya sabías inglés ya no vale así que pensé ¿sabes qué? pero y no fue rabia en verdad fue ganas de decirte de quitar de quitar a la gente excusas de quitar a mis alumnos excusas entonces dije venga aprendo francés no sé ni idea de francés no sé no tengo ni idea de francés no vivo ahí no vivo en Francia claro no puedo mejorarlo tengo que hacerlo desde cero y dime que español y francés son similares dímelo no porque la gente me decía el francés sí que es muy diferente así que venga ah vale francés será francés será me puse y el primer mes lo usé para aprender vocabulario y frases hechas porque también con las técnicas de memoria se pueden aprender frases hechas para subir nivel de francés mi nivel era cero así que nivel a uno a dos y por ahí primer mes aprendiendo esto mapas mentales para lo que es la gramática gramática básica para poder expresarme porque el plan dos del método es muy igual a lo que hace una persona en un idioma en un país extranjero aprendo qué decir y en cuanto lo tengo empiezo me lanzo me tiro a la piscina empiezo a hablar aquel idioma entonces primer mes conseguido conseguido en una semana en lugar que en un mes porque tenía menos tiempo porque tenía menos tiempo y porque también aplicando bien las técnicas tardas menos pude hacerlo en menos tiempo bien primera semana diez días para todo vocabulario y mapas mentales para la gramática básica para subir mi nivel y el segundo mes como si estuviera en un país extranjero no horas y horas pero por lo menos media hora cada día dedicada a hablar aquel idioma parece sencillo y difícil a la vez porque sencillo porque habla media hora el idioma con alguien nativo porque si no tienes ni idea como tú es inútil yo te hablo francés ok bravo exacto no bravo no un nativo y la y la cosa muy importante es difícil porque quien encuentro entonces consejo básico tienes una persona que habla aquel idioma y es bueno hablar con él 30 minutos al día dale algo o si no pide el favor que tú le recambiarás de alguna manera de hacerte caso de hablar con él interactuar con ella media hora cada día claro pensando que en muchas ciudades casi todas existen sitios donde tú puedes ir a hablar quizás también puedes puedes practicar el idioma en un bar hablando con gente de aquel país sí sí hay meetup como página web donde encuentro conversation club de varios idiomas en varias ciudades hay páginas web donde yo soy italiano tú eres inglés por ejemplo y yo quiero aprender inglés tú quieres aprender italiano entonces ¿qué hacemos? hablamos una hora media hora hablamos inglés y tú me corriges media hora hablamos en italiano y yo te corrijo entonces obtengo ese resultado gratis o puedo pagar un poquito academias de idiomas que hacen conversation club online por ejemplo como varias una en Madrid yo conseguí que una mi profesora una mujer que había hecho el curso conmigo en Madrid creó mucho en este proyecto y me lo dio tal cual media hora diaria por FaceTime o Skype o lo que sea es genial porque media hora al final de la media hora ella se apuntaba a todos los errores que yo hacía durante mi conversación en mi charla en cuanto cerrábamos la conversación te enviaba un mail con todos mis errores y tú memorizabas los errores y yo volvía memorizar los errores que había hecho así que si puede hacer más barato claro conversation club más barato mitad más barato a intercambiar con alguien sin un profesor igualmente vale la pena para aprender un idioma extranjero madre mía luego diré cuánto os ahorráis en verdad porque como siempre tú inviertes pero para ahorrar porque cuesta mucho aprender un idioma extranjero sí cuánto cuesta no saberlo mucho más sí, seguro mucho más y también os quiero contar esta pequeña cosa chula divertida que primera cosa claramente la primera vez que tenía que atreverme y de atreverme si trata en hablar aquel idioma llamarme profesora fue terrible yo estaba sudando cuando el FaceTime estaba conectando y yo estaba y ahora que le digo a esta nunca había hablado francés me contesta y ahora pero ya está estoy en el agua me he tirado a la piscina ya está el dado ha sido lanzado y yo tengo que hablar las primeras media horas curioso porque ella estaba todo el rato escribiendo yo joder ¿no? esta persona que hace errores pero pasó ni una semana y el nivel de ella que escribía mucho menos yo me autocorregía rápidamente y era capaz de estar ahí y y hablar hacía errores sí me autocorregía sí alguno no lo sabía me los hacía igual ya me lo escribía pero había adquirido fluidez hablando claro obviamente brutal super es como siempre ¿no? pagas un precio más alto de de atreverme me da vergüenza tal pero en poquísimos días poquísimos días y no soy extraordinario no soy extraordinario le va a pasar a todo el mundo en pocos días fluidez sí sí y esto ya está porque una vez que la tienes qué chulo última cosa que ayuda como me ha pasado tener un momento donde tú tienes que saber hablar aquel idioma te pones un examen claro claro es una fecha límite una fecha límite de caducidad para aprenderlo porque es útil porque si tú no la tienes pospones y claro te da vergüenza dices bueno el mes que viene en cambio si tiene como en mi caso tenía yo una conferencia que dije públicamente que la hubiera hecho en francés sí el 14 de julio 2018 diría y tenía que hablar una conferencia en francés y él había dicho voy a decirme por atrás pero no va conmigo encontráis el video de esta conferencia en YouTube escribiendo te o scacchi t-h-e-o sí scacchi como scacci con una c más ¿no? y hablé 12 minutos francés delante a 150 personas después de 23 horas de estudio de francés haciéndolo pero de esta manera súper importante de esta manera sí y otra cosa otra cosa muy importante hice un examen de aquellos online por certificados y saqué como nota después de 23 horas de estudio saqué B1 desde 0 hasta B1 significa pasar desde A1 superar A1 A2 A2 plus llegar a B1 son tres niveles la gente a veces me dice yo para hablar francés como tú que no es perfecto B1 no es perfecto he tardado cuatro años el mejor cumplido de parte de un francés aquel día fue ¿te he entendido? claro porque el francés en cuanto tú te equivocas de palabra dices otra cosa por ejemplo yo al principio decía beaucoup porque por quien sabe francés estoy diciendo yo quería decir mucho beaucoup pero decía beaucoup que significa bonito culo ok vale y para un francés que para que te entienda es un ótimo resultado perfecto y para acabar la cosa que quiero decir también es que este método se puede aplicar con todos yo lo he hecho sprint 23 horas un mes una semana cinco semanas de duración 23 horas total sumadas hacerlo en dos meses quizás no subiréis tres niveles como yo puede que yo mismo en otro idioma suba uno dos uno me valdría y os valdría ¿por qué os valdría? porque según no te os cae aquí según el marco europeo de los idiomas de referencia de los idiomas extranjeros lo que se tarda para subir un nivel de un idioma es entre 80 y 100 horas de academia más el estudio en casa calculamos entonces mínimo 100 horas de estudio para un nivel 23 para 3 ahora y tengo suerte sí claro tienes más experiencia respecto a las demás un nivel sí sí pero aquí la realidad es que tenemos que entender realmente que hay un proceso que te puede permitir de obtener estos resultados siempre decimos que hay fases quieres probarlo quieres obtener este resultado de hablar un idioma extranjero primera cosa ciérrate en casa equis tiempo coges las mil palabras más comunes de aquel idioma y aprende estas palabras si conoces mnemotécnicas obviamente será más fácil si no tendrás que arreglarlo con tus capacidades naturales y con un método que obviamente no será perfecto como la repetición pero tienes que aprender estas palabras cuando conozco estas palabras paso a la fase 2 la fase 2 es aprendo como se construye una frase presente pasado y futuro interrogación negación afirmación de cada uno de estos entonces puedo tengo las palabras y la construcción de la frase para decir algo luego me dedico a dos cosas muy sencillas algunas frases hechas y aquellas cosas que en un idioma son muy importantes las conjugaciones en inglés serán los verbos irregulares en francés los acentos la pronunciación diferente respecto a cómo pronuncias tú algo vale que pueda completar en este momento soy capaz de hablar muy 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 pero muy mal pero muy mal ¿por qué? porque tengo mil palabras y hablo como tarzano o peor aún ¿no? yo comer yo bailar yo ¿por qué? puede ser que tenga dificultad con los verbos aconiguar correctamente pero puedo expresarme en el momento exacto en el cual puedo expresarme suficientemente bien para que otra persona pueda entender desde lejos que quiero decir tengo que empezar a hablar tirarme a la piscina es la forma más sencilla entonces a una academia a otras personas y todo y hablando mejorarás a un nivel de rapidez increíble y no tienes que hablar con una persona que te interrumpa cada 40 segundos no tienes que hablar con una persona que te obligue a seguir hablando y esforzarte y cada vez que acabas una conversación coger todos tus errores memorizar los errores y luego reempezamos otra vez el día siguiente no son muchos 30 días o 40 días o sea lo que sea o 23 horas la cosa importante es que sea cada día porque cada día que saltas es como empezar desde el principio sobre todo al principio realmente el primer mes si quieres aprender un idioma extranjero no existe un día sobre 30 donde no lo hablas no existe si haces esto realmente en un mes o en dos meses puedes empezar a hablar un idioma y sabéis cuál es la verdad cuando llegas a B1 la parte más difícil se acabó porque B1 no significa hablas muy 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 bien este idioma significa sobrevives lo hablas construyes las frases de una forma suficientemente correcta no haces errores exagerados lo estás hablando ¿vale? lo entiendes y lo entiendes y lo entiendes lo que las personas te están intentando comunicar desde para llegar a este nivel hay un nivel de dificultad para pasar de este nivel a hablarlo muy bien el nivel de dificultad es mucho menos porque puedes hablar y cuando tú hablas mucho con una persona que te ayuda corregir estos esos errores te cuesta mucho menos que aprender mil palabras que construir desde cero una frase mejorar una frase te cuesta mucho menos que construirla desde cero mejorar tu vocabulario te cuesta mucho menos que crearlo desde cero porque el vocabulario que estás mejorando se basa también sobre las mil palabras más comunes entonces aprovecha realmente de estos consejos te hemos dado muchísimo espero que tú lo puedas entender y que te haya salido un poco las ganas de probarlo mi amigo Marco Mevanati que es el instructor con esto acabamos aquí de Barcelona hace un reto con sus alumnos cuando una persona le dice que quiere aprender inglés o francés o alemán un idioma extranjero le dice perfecto cuando empezamos el lunes bien ahora saca fuera el móvil cuenta 30 días le hace contar 30 días le hace un plan y dice perfecto te seguiré cada día a una condición saca fuera el móvil compra un avión y un hotel en aquel país y le hace reservar un viaje de unos días solo para ir a aquel país y tienes que ver a la gente cuánto está motivada porque tiene el avión y tendrá que ir solo ahí hace todo este proceso empieza a hablar y van a visitar este país solos tienen que ir solos porque si no hablarían siempre solo con otra persona y empiezan a hablarlo y vuelven que flipan porque vuelven diciendo no he ido ahí he empezado a hablarlo es súper guay y la satisfacción que sientes después de un mes de haber empezado a hablar un idioma poder ir ahí y hablarlo un poco con la gente entenderlos y ver en 2, 3, 4 días ahí cuánto mejora te hace sentir súper fuerte mejora tu autoestima mejora el pensamiento de cuántas otras cosas puedes hacer es realmente un regalo que tú te haces en tu vida entonces aprovecha de los consejos de Teo mira su video también en YouTube que es muy gracioso y te motivará aún más y espero que nos escribas un mensaje desde entre un mes desde hoy vale para decirnos que has elegido ir a un país y que has vivido realmente la experiencia de hablar un idioma extranjero ¡Gracias!